A dos semanas de haber iniciado el ciclo lectivo, la Escuela Oficial Rural Mixta Nº 510 Los Planes en Villanueva no ha iniciado con regularidad debido a las extorsiones de hasta 750 mil quetzales de las que ha sido víctima y ha llevado a los maestros a no presentarse a impartir clases por temor. Familiares denunciaron que los niños también han sido víctimas de estos cobros. La semana pasada, reportaron a la policía que una pandilla los amenazó de asesinar a los alumnos o a los educadores si no pagaban 750 mil quetzales que equivale a 25 mil por cada profesor. Una de las profesionales de la educación explicó que para no ser blanco de ataques decidieron cerrar la escuela desde hace dos semanas. De acuerdo con Bradley Morales de Gobernación, varias unidades policiales realizarán patrullajes frecuentes para dar resguardo a profesores y alumnos. Agregó que varios detectives han recabado algunas pruebas para dar con los responsables.